Música Irte de vacaciones y a esquiar es toda una experiencia, es una experiencia que vivís en familia, que vivís con tus amigos, generalmente implica viajar bastante, bueno, llegar, estar una semana o algunos días al aire libre, disfrutando deporte, buena compañía. En este marco era que queríamos estar acompañando tanto a nuestros clientes como al público en general, al visitante de Chapelco que venimos haciéndolo hace varios años. Y en este contexto tenemos varias acciones en donde queremos acompañarlos. Bueno, al llegar al cerro lo primero que te encontrás es un estacionamiento exclusivo para clientes y usuarios de Hyundai, que fue tal el éxito que este año tuvimos que duplicar la capacidad porque realmente era muy usado y muy valorado por todos los que visitaban el centro. Por supuesto, además de las actividades de esquí, estamos acompañándolos ya con la clásica cabaña Hyundai en el pie, en la base del cerro, en donde los clientes pueden disfrutar de distintos beneficios, tienen un espacio donde usarlo como punto de reunión para parar y tomar un café o un chocolate caliente y también acceder a, como te decía, algunos beneficios, incluso también algunos regalos, algunas sorpresas que tenemos así en la base. Como actividad también y sumada a la exhibición de la línea completa de SUVs de Hyundai, dentro de esta estrategia que llamamos SUV for All y que estamos trabajando ya desde principios de año con ella, estamos ofreciendo test drive de los distintos productos de la marca. Es una oportunidad fantástica y espectacular para poder probar las nuevas SUVs, como te decía, Creta, Tucson, Santa Fe y Gran Santa Fe, en un circuito urbano y que nos permite, por supuesto, en el marco de San Martín de los Andes, que es un lugar sensacional para poder hacer. ¡Gracias!